Buenas tardes a todos. Vamos a trabajar con la demostración de la Olimpiada Matemática que hubo en 2019. Participaron más de 100 países, muchísima gente. Bueno, si esta demostración sabéis sacarla, ponedos en contacto conmigo y os llevo a la Olimpiada Matemática o simplemente os digo que vais a ser unos matemáticos excepcionales porque muy poca gente es capaz de sacar esta demostración. No es complicada, pero sí que es cierto que tienes que tener capacidad para sacar esta demostración. La demostración es la siguiente. Se acepta el conjunto de los números enteros. Tenemos que determinar todas las funciones que van de un entero a un entero de tal manera que para todos los enteros a y b ocurra que f de 2a más 2f de b sea igual a la función de la función de a más b. Esta es la demostración que hay que hacer. No es complicada, pero bueno, tiene su cierta gracia. Entonces vamos a proceder a realizarla y, en serio, si alguno la consigue sacar, le pongo otra demostración para que efectivamente me demuestre que la ha sacado realmente y que no está aquí vacilando. Y entonces ya luego, pues bueno, es cuestión de proseguir con su carrera matemática. Bueno, vamos a empezar a demostrar esto. f de 2a más 2f de b es igual a la función de la función de a más b. Lo primero que vamos a hacer va a ser decir que a es igual a cero. Si es para cualquier a y b entero, pues vamos a decir que a es igual a cero. Y vamos a desarrollar a ver qué nos queda. Nos queda f de 0 más 2f de b es igual a la función de la función de 0 más b. Que bueno, quitando el 0 ahí, pues nos queda la función de la función de b. Esto para a igual a cero. Bien, como b puede ser cualquier entero, porque a y b eran enteros, pues lo que vamos a hacer va a ser cambiar b por x y vamos a decir que x puede ser cualquier entero y que esta expresión es real. f de 0 más 2f de cualquier entero es igual a la función de la función de cualquier entero. ¿Por qué? Porque sí, porque es una expresión que existe, es una expresión que tiene sentido, es realmente cierta. Si a es igual a 0, pues tenemos que para cualquier entero, tenemos que la función de la función de cualquier entero menos dos veces la función de cualquier entero es igual a f de 0, que es cuando a es igual a 0. ¿Vale? Eso es así, es que es así, no hay otra. Esto es una demostración que ya tenemos aquí. Perfecto, ahora vamos a usarla a continuación, así que vamos a quedarnos con ella. Y lo que vamos a hacer va a ser coger un caso especial en el que a sea igual a 1. Antes hemos cogido a igual a 0, vamos a coger ahora a 1 en el que a sea igual a 1. Y la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Pues bueno, vamos a sustituir el a por el 1 y nos va a quedar f de 2 más 2f de b igual a f de f de 1 más b. Bien, ¿qué hemos dicho anteriormente? ¿Qué hemos dicho anteriormente? Anteriormente hemos dicho que esto de aquí, esta expresión de aquí, para cualquier entero era cierta. ¿Y aquí qué tenemos? 1 más b, ¿qué es? 1 más b es un entero. Porque si b es un entero, un entero más 1 es un entero. Por tanto, 1 más b va a ser un entero. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser sustituir este f de f de 1 entero, que en este caso es 1 más b, por esta expresión de aquí. Sí, porque en esta expresión de aquí que tenemos f de f de 1 entero, que es x, que es cualquier entero. Pues en este caso no es x, es 1 más b. Por tanto, podemos sustituirla por esta expresión, porque esta expresión es cierta, esta expresión es real. f de 0 más 2f de 1 entero es igual a f de f de 1 entero. ¿Y aquí qué tenemos? f de f de 1 entero. El entero es 1 más b, pues aquí habrá que sustituir 1 más b. Entonces, si procedemos a sustituir de esa manera, al final, ¿qué obtenemos? Bueno, f de 2, que se mantiene, más 2f de b, que se mantiene, igual a que a f de 0 más 2f de b más 1. f de 0 más 2f de x, que es un entero. ¿Vale? Entonces, hemos sustituido esta parte de aquí, f de f de 1 entero, que es f de f de x, por esta expresión de aquí. ¿Vale? Dándonos este resultado. Y con este resultado vamos a hacer exactamente la misma jugada. Como b es un entero, vamos a suponer que esta expresión es real para cualquier entero, para cualquier entero de x. Entonces, para cualquier entero de x, lo que vamos a hacer va a ser tener esta misma definición, pero en vez de quitando la b y poniendo una x. Si desarrollamos un poco más esta expresión, ¿vale? El f de 0 lo pasamos al lado izquierdo, el 2f de x lo pasamos al lado derecho. Lo que vamos a acabar obteniendo es f de 2 menos f de 0 partido por 2, porque aquí este 2 y este 2 son denominador común, ¿vale? Y se van a ir para el otro lado, dividiendo. Y luego aquí lo que tenemos es que esta expresión de aquí es igual a f de x más 1 menos f de x. Siendo x cualquier entero. Insisto, esta es una expresión que es cierta para cualquier entero. Y esta expresión de aquí es muy interesante, porque ¿qué podemos ver en esta expresión de aquí? Podemos ver algo muy, 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 muy claro. Y es que a nuestra derecha, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos a nuestra derecha? A nuestra derecha tenemos una expresión, una expresión aritmética, ¿vale? Y a nuestra izquierda, bueno, una expresión aritmética. Más bien tenemos una resta de términos sucesivos, mejor dicho, ¿no? Más que una expresión aritmética. Tenemos una resta de términos sucesivos, que me he adelantado. ¿Por qué? Porque tenemos una función de algo más 1 menos la función de algo. Pues la función de algo más 1 menos la función de algo es la resta de el término más adelantado menos el término más atrasado. Y a nuestra izquierda, ¿qué tenemos? Una constante. Porque f de 2, ahí ya siempre va a haber un 2. Y f de 0 va a haber siempre un 0. Y todo dividido entre 2, una constante. Y una resta de términos sucesivos igual a una constante, ¿esto qué nos indica que es? Esto nos indica que es, ¿vale? Aquí tenemos una constante igual a una diferencia consecutiva de términos. Y nos indica que f de x es una progresión aritmética. Progresión aritmética. ¿Por qué? Una progresión aritmética, además, pues de este estilo, ¿no? Una progresión aritmética es de este estilo, m de x más n. ¿Por qué es una progresión aritmética? Bueno, vamos a verlo a continuación, ¿vale? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginamos que tenemos una progresión 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Una progresión que tendrá esta forma, ¿no? 3x más 2 igual a f de x. ¿Vale? F de x es la progresión, la función, ¿no? Bien, vamos a suponer que x es igual a 0. O sea, el término 0, que es este, pues era 3 por 0, 0, más 2, 2. ¿No? Tenemos un 2. Y el término primero, que será este de aquí, será 3 por 1, 3, más 2, 5. Bien, si restamos 5 menos 2, si restamos el término adelantado menos el término atrasado, ¿qué acabamos obteniendo? Bueno, obtenemos 3, ¿verdad? Es que no tiene mucho más, 3, que es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque el término primero menos el término 0 es 3, el término segundo menos el término primero va a ser 3, el término tercero menos el término segundo va a ser 3, etc. Es decir, todas las restas de un término superior menos un término inferior va a acabar dando 3, que es una constante. Por tanto, volvemos al ejercicio de antes, volvemos a la función de antes, pero ahora con un truquillo muy claro, que es que f de x es una progresión aritmética. m de x más n, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente eso, sustituir. Vamos a sustituir esta progresión, esta función aritmética, aquí. Ahora, en vez de tener f de 2a, lo que tendremos es m de 2a más n, porque habremos sustituido el 2a en la x. Aquí tendremos lo mismo, un 2 y luego f de b, ¿vale? Que en este caso, como es también una progresión, pues tendremos m de b más n, porque en este caso es b, el entero es b, ¿vale? No es a, es b. Y aquí volvemos a sustituir lo mismo, tenemos la función de m de a más b más n. Si sustituimos también esta función aritmética, habremos teniendo m al cuadrado por a más b más mn más n. ¿Vale? Que es un poco lo mismo. Entonces, recogemos un poco más y tenemos esto. Bien, ahora vamos a trabajar un poquito, ¿vale? Porque ya digamos que hemos desarrollado toda esa expresión. Y ahora vamos a trabajar un poquito con lo que vemos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que tenemos m, las m y las n, que van a ser unas constantes. Y tenemos que tenemos, y vemos, perdón, que tenemos aquí los enteros a y b. Esta expresión es muy clara, ¿vale? Para que esta igualdad se cumpla, ¿vale? O se pueda cumplir. Sabiendo que a más b van a ser los mismos y sabiendo que tenemos una expresión por a más b más un término y aquí tenemos una expresión por a más b más un término. Lo único que nos deja claro esto es que 2m va a ser igual a m al cuadrado y 3n va a ser igual a mn más n. ¿Por qué? Porque esa expresión tiene que ser igual y el a más b sabemos que es igual, todos son constantes. Entonces sabemos que algo, que en este caso es 2m, por a más b, aquí tenemos algo que es m al cuadrado por a más b, que es en este caso lo mismo, más un término. Que en este caso el término es 3n y en este caso el término es mn más n. Es otro término, un término extra. Sabemos que esas expresiones tienen que ser iguales, la forma es igual y sabemos que a más b es igual. Por tanto, lo único que nos queda es igualar estos términos, ¿vale? Igualamos estos términos y al final ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que por un lado podemos tener que m es igual a 0 y que n es igual a 0, ¿vale? Y por otro lado podemos tener que m es igual a 2 y que 3n es igual a 3n, por tanto n es cualquier entero. Y esto lo que nos acaba dando son dos expresiones claras. Una, o que m es igual a 0 y n es igual a 0, por tanto nuestra función va a ser 0. O que m es igual a 2 y n es cualquier entero, por tanto nuestra función va a ser 2x más n. Y estas dos son las funciones que buscábamos al inicio de nuestro problema, las funciones que cumplen exactamente nuestro problema. Si lo ejecutamos aquí, la expresión, pues vemos que efectivamente la solución es correcta, ¿vale? No lo voy a comprobar ahora, pero podéis comprobarlo en casa. Podéis comprobar en casa que, bueno, pues podéis sustituir 2a aquí y b aquí y aquí, pues todo lo que tengáis que sustituir y veréis que efectivamente la igualdad se cumple. O si es 0, pues la igualdad se va a cumplir, ¿vale? Bueno, pues esta es la solución del problema, un problema sencillito, rápido, pero que cuesta, cuesta desarrollarlo, cuesta entenderlo, sobre todo al principio. Entonces, bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, la dejáis en los comentarios. Si os gustan este tipo de vídeos, decídmelo también para subir más vídeos de estos así jugosillos, ¿no? Con gracia. Y nada, seguimos con la física. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.